Dame lo que quieras y a la hora que tú quieras, en el momento que prefieras, ámame como una fiera. Dame lo que te apetezca y deja que nuestro amor crezca, y cuando me des lo que quieras, tendremos los dos primavera. Lo que me des me apetece, lo que reciba se agradece, dame sobre todo tu cariño, no olvides que en el fondo soy un niño. Dame la fortuna de tus dedos, dame la firmeza de tus pechos, dame la fantasía de tu cuerpo, dame la armonía de tus locuras. Dame lo que quieras, porque hoy viniendo de ti, será siempre tan bonito, siempre será primavera. Dame lo que quieras. Lo que me des me apetece, lo que reciba se agradece, dame sobre todo tu cariño, no olvides que en el fondo soy un niño. Dame la fortuna de tus dedos, dame la firmeza de tus pecho, dame la fantasía de tu cuerpo, dame la armonía de tus locuras, pero dame lo que quieras. Porque hoy viniendo de ti, será siempre tan bonito, siempre será primavera. Lo que me des me apetece, lo que reciba se agradece, dame sobre todo tu cariño, no olvides que en el fondo, que en el fondo soy un niño. Dame lo que quieras.